Por cierto, me he dado cuenta de que cuando acertáis una bomba o cuando os estalla, tenéis como una especie de jingle, ¿no? Como una chiqui canción o algo. Sí, sí. Somos así. O sea, ¿pero tenéis una para cada bomba o cómo va? No, tanto como una para cada bomba no. Tenemos dos para cuando fallemos y una para cuando ganamos. Para motivarnos ahí nosotros. Y de momento solo habéis fallado una vez. Sí, sí. O sea, que hay un grito que a lo mejor no escuchamos. Ojalá, esperemos. Eso sería lo ideal. Y si no lo escuchamos, ¿cuándo lo podríamos escuchar? Al final. Cuando quieras. No, ahora, ahora mismo. ¿Ahora? Esta es vuestra última bomba de la primera fase. Pues venga, la hacemos ahora. La hacemos ahora. Venga, una, dos, cuatro. Si queréis, si queréis. Sí, sí, sí. Una, tres, dos. ¡Corocota! Si no sabes qué cable es, ¿pa' qué lo cortas?